qué tal amigos cómo están les habla su amigo el my misiones el día de hoy les voy a mostrar cómo poner marcas de corte en ilustrador de una forma sencilla y muy rápida primero que nada pues vamos a montar lo que viene siendo nuestra imagen aquí en este caso voy a arrastrar esta imagen ok supongamos que ya tenemos aquí nuestra imagen deseada ya con pueden ustedes este poner no sé todas las imágenes que ocupen en su documento en este caso ya tengo aquí este el archivo insertado y simplemente lo vamos a seleccionar y nos vamos a ir aquí en el menú donde dice efecto y aquí en las opciones dice crop marks que vamos a darle aquí escoger marcas de corte como pueden ver aquí aparecieron aquí ya no las inserto y a nuestro documento ya tiene sus líneas o marcas de corte es muy sencillo es muy práctico y ya con esas te puedes basar para hacer los cortes por medio de guillotina eléctrica o guillotina manual o con tu propio exacto sí bueno nos ayuda mucho yo en lo particular también este bueno este es un tip y en lo particular lo que hago también es que pongo aquí unas líneas guías y ya que tengo digamos que estas líneas guía sobre nuestro archivo a lo que viene siendo también una pequeña marca bueno aquí pueden ver que no quedó tan exacto pero lo podemos corregir y aquí justamente donde hace el cruce podemos poner como referencia también algún yo en este caso pongo un cuadrito lo voy a rellenar de color negro como referencia tengo también este cuadrito para mi línea de corte bueno esa es la manera que yo también realizó digamos unas líneas guías pues bueno amigos esas son este esas son las opciones para poner nuestras marcas de corte espero que les haya servido de algo ya saben cualquier cosa cualquier duda me pueden escribir aquí en la cajita de comentarios y con gusto se las puedo resolver y espero verlos pronto un fuerte abrazo para todos ustedes y nos vemos hasta pronto